Hola, ¿qué tal? Soy el pastor Misael Castañeda, y te invito a escuchar la devoción matinal Pablo, reavivado por una pasión. Una serie de reflexiones basadas en el libro de los hechos y las cartas paulinas para nuestra vida hoy. Escritas por el pastor Bruno Razo. Bienvenidos a la reflexión matinal Pablo, reavivado por una pasión. Es un gusto saludar a cada uno de ustedes a través de esta plataforma digital, a través de Spotify, a través de un mensaje de WhatsApp. Si lo estás escuchando y viendo por YouTube, te mandamos muchas bendiciones en este hermoso día. El texto para el día de hoy lo encontramos en Primera de Corintios capítulo 2, versículo 1. Así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría. El título, Petróleo Vivificante. Pablo era un gran teólogo, profesor y predicador, pero cuando fue a visitar a los hermanos de Corinto, su postura fue de humildad y sencillez. Lo que notamos es que la predicación de Pablo no se basó en ostentación del lenguaje o en querer impresionar por su sabiduría. No fue con argumentos filosóficos, fue a los hermanos con el poder y con la sabiduría de Dios, los cuales superan la sabiduría del mundo y todo el impacto de los sentidos humanos. Sin embargo, reconoce que la gente no siempre acepta la sabiduría y el poder de Dios. Muchas veces las personas creen que las cosas de Dios son extrañas y locas. El problema es que muchas personas quieren comprender los caminos y la voluntad de Dios desde la perspectiva natural, a partir de su limitada visión, cuando las cosas concernientes a Dios deben ser comprendidas desde la perspectiva espiritual y eterna. Pablo sostiene que comprender y aceptar los caminos y la voluntad de Dios es posible en tanto tengamos la mente de Cristo, es decir, unidos a Él por el Espíritu Santo, pues la presencia del Espíritu Santo equivale la presencia de Jesús. Por eso, tenemos el mismo sentimiento de Cristo. Por el Espíritu Santo, Jesús habita en el creyente y nos concede su sabiduría y su poder inagotables. Es necesario usar sabiamente el petróleo disponible para que no se agote y buscar nuevos recursos sustitutos. El asunto, más allá de lo ecológico, está vinculado a fuertes intereses sociales, políticos y económicos. El petróleo provee energía indispensable para la vida diaria. Desde la comida, elaborada, transportada y presentada, hasta cualquier otra actividad, estamos procesando energía. La energía mueve al mundo. Es imposible vivir sin energía. Tener energía es tener poder. Los pocos lo saben y los muchos lo sufren. También, en el plano espiritual, es imposible vivir sin energía. Necesitamos petróleo vivificante. No existen sustitutos ni fuentes adicionales. Hay una sola fuente de poder plena y abundante y con cero costo para todos los usuarios. Pablo fue a los corintios en nombre de ese poder. Cuando mora Cristo en el corazón por la fe, su espíritu llega a ser poder que purifica y vivifica al alma. Cuando la verdad está en el corazón, no puede dejar de ejercer una influencia correcta sobre la vida. Elena de White, Consejo para los Maestros, página 213. Hoy, el poder de Dios está a nuestro alcance para despertar y vivificar nuestra naturaleza. concédele el premiso para que él pueda actuar. Esta fue la reflexión del día de hoy. Que Dios te bendiga. Esta fue una producción de la Iglesia Universitaria de Montemorelos en México. Te saluda el Pastor Francisco Soto. Hasta la próxima. Gracias.